No para de llover, están secas las hojas de la esperanza por ver Cómo será otro día en la soledad Si no sé cómo cambiar los caminos de la vida mía No para de llover, están secas las hojas de la esperanza por ver Cómo será otro día en la soledad Si no sé cómo cambiar los caminos de la vida mía Si todo pasa y nadie se imagina Que si no cuidamos el arte acabaremos tal y como somos Así será importante seguir agotando la mala vibra Talquiera hora, más cosas nuevas ahora Terminaré lo que acordé después que hoy no era Creo que a nadie le importe Seguiré humildemente con el recuerdo de mi madre en mi mente Una sola opción y no imagines muerte Así la vida nos ponga en contra y no lo que aporta Suficiente tengo con lo que soy Nadie sabe muy bien lo que cada persona siente Corazones laten, vida hecha para aprovechar y cosechar lo anhelado que es gratis Mejora mi alma sentir los cambios aunque sea sin suerte No para de llover, están secas las hojas de la esperanza por ver Cómo será otro día en la soledad Si no sé cómo cambiar los caminos de la vida mía No para de llover, están secas las hojas de la esperanza por ver Cómo será otro día en la soledad Si no sé cómo cambiar los caminos de la vida mía Imaginé cosas sin imaginar lo que lo haría Con sacrificio y saber que la droga es uno mismo Pero ser guerrero contigo mismo impulsa con mucho más valor Sin fortuna ni buscada Solo vi en mi mirada que mi vida nació millonaria Dentro de mis telas yo, mi reloj nunca para Como cualquier alma que ya se agota su mirada Estela tienes de pasada Pero si hubiese otra oportunidad Dejaría escrito mi sinceridad Unidad, estamos hechos Evito algunos no satisfechos Tienen todo, tienen familia hecha reproche por todo Si imaginara que después de todo No compraste nada de lo que te tocó con oro Yeah, ja, ey Me siento en un motivo más grande Corrigiéndole a la vida cosas que no he querido Pero firme pa' adelante Malos ratos he pasado Cómo no creerlo Si después de todo se oscureció Y se derrumbó en un cuento Si después de todo estoy despierto Pelea la muerte por mí Bajo un cielo notable Nada es casi ni agradable Ni agradable